bueno estimados colegas a ver voy a tratar de hacer lo breve posible a veces me extiendo mucho y solamente le quiero dar algunos ejemplos o categorías en los cuales se pueden clasificar los presupuestos vamos del más sencillo al más complejo hoy vamos a tocar el más sencillo es decir cuando este tipo de presupuesto cabe y el acertado con esto lo que tenemos que bajar que tenemos que gestionar mejor es nuestro tiempo dedicado al trabajo que amerita y que no amerita tanto detalle por ejemplo en este caso vamos a hablar de un presupuesto bien básico vamos a hablar lo que yo llamó presupuesto el ejemplo de presupuesto de construcción obviamente que le va a tener un número de actividades obviamente acá lo mencionó un número de actividades las actividades mencionadas y un total por cada actividad mencionada dicho eso es importante siempre mencionar siempre para cualquier presupuesto el propietario quién es el dueño o a quién nos estamos dirigiendo la fecha en la cual se emitió es muy importante para saber que estos valores corresponden a esta fecha y el tiempo de validez es decir yo te ofrezco y te mantengo este precio por este periodo de tiempo lo siguiente importante es mencionar en un descriptivamente pero de manera muy corta de que trata de proyecto por ejemplo en este caso yo puse construcción de obra gris para un dormitorio de tres metros por cuatro metros sencillo no bien ahora vamos a la forma de lo que trata este asunto que es la forma del presupuesto que vamos a presentar vamos a presentar primero un numeral para cuando tengamos que referirnos a una actividad per se decimos a la actividad uno tal tanto la actividad dos tanto bien solo puse tres actividades para explicar para explicarles y ustedes pueden desarrollarlo un poco más es decir la idea es que aquí no hay unidad de medida no hay un takeoff y no hay un costo unitario luego les explico el porqué mientras tanto si voy a describirles que lleva la descripción aquí si se pueden dar un poco más de detalle preliminares ok don juan pérez yo lo incluyo en preliminares mis gastos que corresponden a movilización limpieza y ubicar los recursos este no tiene un lugar donde acomode la herramienta si nos cambiamos entonces vamos a construir una una obra pequeña o champa que le llamamos acá y este me dice que no quiere que le suba el recibo de luz entonces voy a instalar una cometida eléctrica temporal o no tiene en su predio en su lote en su terreno un inodoro entonces vamos a contratar los servicios temporales de servicios higiénicos entonces ahí sí hay que describirle al cliente bastante detallado que incluye esta partida esta actividad no tengo que decirle cuánto es y le digo el monto segundo ejemplo paredes bueno don juan pérez yo le incluyo en paredes lo que es construcción de las fundaciones las columnas las vigas el izado de la pared total como son los bloques y además de eso le aplico le aplico repello en ambas caras y aún así no le digo la cantidad de los metros cuadrados sino que le digo el monto total de esta actividad y el tercer ejemplo para este para este caso verdad le hablo de techo yo lo pongo acá en negrita entrando a la casilla y sólo lo que va acá y a negrita verdad y entre paréntesis coloco lo que incluye bien don juan el último dato sería techo entonces en el techo yo le incluyo lo que es la colocación de la estructura de techo puede ser metálico puede ser de madera lo que estime conveniente y su acople a la estructura de concreto y eso le cuesta mil setecientos y pico dólares sumo estos datos verdad y tenemos un total que ha de mencionar que aquí en todos estos ustedes ya tuvieron que saber cuánto va a gastar cuántos son sus gastos indirectos directos y sus ganancias ya para ellos de construcción aquí tiene que estar todo solamente que no se lo está detallando a don juan y un total de tres mil y pico dólares a esto yo le añadiría una nota donde por ejemplo podríamos poner que no incluye la demolición de algo entonces aquí no incluye demolición la mayoría de los problemas que hay a la hora de presentar un presupuesto con el cliente y por eso todo el mundo se termina peleando es que no se deja claro qué es lo que vas a hacer y por cuánto lo vas a hacer es decir que incluye este precio el cliente necesita saber que incluye el precio este monto total inclusive puede ser que no te entienda todo esto pero tienes que decírselo aparte de decírselo por escrito también explicarle en el contrato que es lo que incluye y obviamente estamos hablando de un dormitorio de tres por cuatro metros 95 por ciento de los problemas se se pueden resolver o se pueden anteponer a que no sucedan quedando claro con un formatito tan sencillo como este y esto de no incluir algo no incluye demolición es porque tal vez don juan pérez tiene una obra ahí que no podemos tocar por x o y motivo tal vez tiene una planta eléctrica o algo por el estilo entonces tenemos que aclararlo lo otro que es una vacuna ante cualquier evento que pueda suceder es poner se excluye no se excluye cualquier actividad no mencionada en esta en esta se cura de todo problema es decir si no está incluido aquí no está incluido en este precio listo espero les sirva luego les presentaré el presupuesto tipo 2 donde ya se presentan otros datos saludos no 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 no